Sí, comenzamos el mes aniversario, 28 años. Iniciamos en el año 1993 y ya llegamos al año 28 y estamos de festejo. Así que bueno, sí, gracias a Dios podemos festejar este año 28, ¿no? Después de un año muy difícil y demás, pero bueno, gracias a Dios acá estamos en pie, un negocio familiar y con promociones, digamos, tenemos unas promociones, obsequios, regalos para que la gente, los amigos, clientes se acerquen. Tenemos una promoción en los productos Terplaz, que son unos productos texturados que se utilizan mucho tanto en los frentes de las casas, de los comercios o en los interiores. Eso tiene una promoción de un 25% de descuento. Un pago efectivo, débito, tiene un 25% de descuento. Y después también tenemos unos obsequios, digamos, vamos a hacer un sorteo, de una mochila Crossmaster, son mochilas de trabajo, y unos bolsos Crossmaster, son dos bolsos y una mochila. Todos los que se acerquen al negocio en el mes acá de mayo, lo vamos a estar sorteando el día viernes 28. Viernes 28 vamos a estar haciendo el sorteo acá en el local. Bien, cualquiera fuera el monto de compra. Sí, cualquiera fuera el monto de compra, por supuesto. Si viene, completan un cupón, lo ponemos adentro de una urna, eso va a ser a partir de hoy a la tarde, mañana a la mañana, y ya empiezan a participar. Bien, y estos productos que mencionabas anteriormente, los Terplaz, son muy utilizados para exterior como para interior también, ¿no? Correcto. Porque también le da una estética determinada al lugar. Sí, sí, tal cual. Hay simil piedra, y después están los texturados, en grano fino, grano medio, en todos los pozos está la promoción de un 25% de descuento. Queda muy decorativo en interiores, queda muy bonito, digamos. Y en exteriores son también muy impermeables, así que es algo que se está utilizando muchísimo. Y está andando muy bien, un producto de Ter Suave, el Terplaz, es un producto que es muy versátil, muy impermeable, con muy buen rendimiento, muy linda piedra, queda muy, muy bonito, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos con esa bonificación de un 25% ahora en el mes aniversario, así que el que se quiera acercar y lo tiene pensado hacer, se puede ganar una moneda. Muy bien. Adrián, ¿y qué valoración haces de este tiempo de pandemia? Porque la construcción, afortunadamente, siguió, obviamente con los costos más elevados, que conlleva también las problemáticas, pero ustedes tratando de tener una amplia variedad de productos para adaptarse a todos los bolsillos. Correcto, es como decís, en realidad el rubro nuestro, desde que ha comenzado la pandemia, el año pasado, pinturería, ferretería, corralones, supongo que hemos sido uno de los beneficiados. En desmedro de otros, digamos, otros rubros que hoy por hoy todavía no la están pasando para nada bien. Nosotros sí, gracias a Dios, hemos trabajado bien, estamos trabajando muy bien, uno se va adaptando, va incorporando cosas nuevas, vos lo viste, hace unos meses atrás trajimos un sistema tintométrico de Tersuave nuevo. Con una intención importante también. Muy importante, tenés más de 3.000 colores para hacer, para preparar inclusive los texturados, estos acá que estábamos hablando, látex para interior, para exterior. También tenemos en la línea industria y automotor, digamos, dos sistemas que están funcionando muy, muy bien. Y uno se adapta, la industria está necesitando pinturas más duras, más resistentes. Y bueno, ahí trajimos un sistema de PPG, que preparamos pinturas epóxi, polioletánicas, que andan muy, pero muy bien, digamos. Tienen mucha aceptación, tanto acá como en Fran, gracias a Dios está funcionando. Bueno, uno se va allornando a la necesidad, a las necesidades del mercado, ¿no es cierto? Como todo, hay distintas, las marcas tienen distintos precios, digamos, distintas líneas, calidad premium, una calidad más económica, ¿no es cierto? Bueno, acá van a poder encontrar todo, ¿no es cierto? Para todos los bolsillos. Es un poco el espíritu, ¿no? De Tinturidad y Cuarela, tratando de adaptarse también a las posibilidades económicas de las distintas familias de San Carles. Es que es así, digamos, ¿no es cierto? Uno tiene que adaptarse a la situación de toda, como uno no puede apuntar solamente a un target de gente, sino que, bueno, tiene que adaptarse, y hay, y hay, en cada casillero hay una pintura distinta, digamos, con una calidad distinta, con un precio distinto, así que, sinceramente, es así. Uno trata de adaptarse, digamos, ¿no? A todo. Muy bien. Adrián, que sean muchos años más, ¿eh? Feliz cumpleaños a toda la gente que conforma el equipo de Pinturidad y Cuarela. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así que el 18 lo estamos festejando y el 28 estamos haciendo el sorteo. Muchísimas gracias a vos, Fred. El 18 pasamos por la torta. Sí, sí, ahí va a estar. Si no te la llevamos, estamos cerquita.